Estamos desde el sector Alorza, uno de los sectores más deprimidos del municipio de Bolívar, viendo cómo se pierde un tanque que puede ser la solución para el agua a los habitantes de este sector. Está perforado y no hay autoridad que se ocupe de arreglar el servicio hidrológico del municipio de Bolívar. Basta ya de tanta desidia.